¡Ah! Me llamo mi herva mirada y vengo con todas las manos que me voy y con fuego vivo de corazón para romper el silencio de casi cinco detrás no puedo, no puedo seguir callada el silencio la prisione y me tortura la historia no debe quedar sin olvido hoy quiero contar esa historia mi historia, historia de mi familia sufrida y junto con ella, la de sácrata Rafael y Aníbal Sufrido aquel que hizo valencia nacido en 1891 ladrón, cívico y asesino cuya alma enferma me llevó al ariso más oscuro de la maldad maldad que nos llevó orden al mi asesinato y junto con él, el de mis hermanas, barria y mi pobreza orden que no fue derrumpida por ninguno de sus bufones ni siquiera por aquel diminuto personal llamado presidente de la nación ese no fue capaz de advertirlo mucho menos sugerirle que un crimen tan horrible no debería de cometerse porque se voltearía contra su propio gobierno una tarde ya casi con el suelo oculto regresaba mis hermanas y yo de Puerto Prata de ver a nuestros esposos los cuales estaban encarcelados por sus sentimientos antitupillistas fuimos interceptados, apuladas y baratazos muchas personas no entendían por qué que o nido decidió liquidarlos pero la verdad es que no tenían control sobre sí mismo y al final de sus sigues, cuando le mencionaron el apellido criabal, perdían la compostura y la poca salud mental y con los asesinatos dejó vivenciado su temor a unas indefensas mariposas que les dieron no vivir no vivir en una sociedad sobrepidida nosotras morimos para ser libres moremos por la justicia morimos por nuestra libertad nosotras las hermanas que graban morimos para ser eternas